vamos y regresamos con un vídeo de invocaciones y lo que obtienen aquí hay como se llama a honda o causa de daños otros enemigos y está bueno especiales y uno nuevo muy rápido casi no me gustan muy rápidos tan chidos pero nunca hacen suficiente daño especialmente en estos días vamos a invocar 12 12 azules a menos de que salga uno o queramos llenar el cofre y vamos por ellos para subir el sonidazo plancha plancha planchado del que se planchan un entrenador entrenadores son buenos son útiles capitán no hay salió el de este otra vez el del mar y un entrenador tres por uno chingón chingón aromatiza limpia y desinfecta agua y nos quedó acá donde estábamos de hecho no me acuerdo ni dónde estaba aquí un gato gato carne para gato yo atrás del gato te atrape a ti tú eres el gato quien sabe de dónde es esa frase esta cancióncita pendeja alguien 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 por favor dejemos los comentarios el que dice yo traje el gato yo te atrape a ti tú eres el gato no sé si se acuerdan y me avisan ahí ponen en los comentarios de dónde viene algo así aire no mames aire que hay algo así no tenemos o si no pues es nuevo bueno vamos ahora por un chingón un éter azul de la que suscribir y nos vemos para la otra jóvenes jóvenes es todo sí no